Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Arrancagua. Vamos a saludarnos con nuestra palabra clave y vamos a juntar nuestras palmas en el centro de nuestro pecho. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Namasté. Muy bien. Bien. Hoy vamos a trabajar nuevamente con la flexibilidad. ¿Se acuerdan de las posturas? Espero que sí, porque igual las vamos a repasar, así que no se preocupen. Y vamos a preparar nuestro cuerpo a través de rebotes y también nos vamos a sacudir. ¿Están listos? Muy bien. Comienzo de abajo hacia arriba y sacudo mis pies. Muy bien. Sacudo mis rodillas y mis tobillos. Sacudo mis caderas. Sacudo mis hombros, arriba y abajo. Sacudo mis brazos. Eso. Muy bien. Mientras sacudimos todo nuestro cuerpo, las muñecas, la cabeza, haremos un escáner corporal para ver cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo. ¿Ya? Sacudimos pies y manos. Cadera. Eso. Como si estuviésemos estrujando. Eso. Muy bien. Sacudo. Vamos a comenzar a rebotar. Muy suave en el lugar. Muy suave. Rebotamos. Trotamos. Un trote muy suave. Más arriba las rodillas. Más atrás los talones. Ahora, estiramos los pies. Adelante. Y atrás. Eso. Repetimos. Trote. Perdón, rebote. Trote. Trote. Arriba las rodillas. Atrás los talones. Adelante. Y atrás. Arriba las rodillas. Eso. Muy bien. Vamos a rebotar todo el aire por la nariz. Rebotamos. Inhalamos. Arriba. Nuevamente, inhalamos. Exhalamos lentamente por la nariz. Y en el siguiente vamos a decir la palabra brum. ¿Están listos? Inhalamos. Brum. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar repasando la postura de flexibilidad. Muy bien. Muy bien. Tenemos cobra. Niño feliz. Carpa o perro boca abajo. Arco. Pato. Pinza. Y volvemos con cobra. Vamos a realizar cada una de las posturas. Tres tiempos o inhalamos y exhalamos profundo. ¿Listos? Vamos a comenzar con la postura de serpiente. Vamos al suelo. Guatita. Arriba. Sí. Uno. Dos. Tres. Perro boca abajo. Enganchamos los deditos. Arriba. Podemos microefectar las rodillas. Y aquí es la primera ejecución. Seguimos con un niño feliz. No tomamos los pies por el borde externo. Cambiamos a la postura de arco. Preparo. Muy bien. Vamos a ir con la postura de pinza. Me siento. Inhalo arriba. Exhalo. Y para finalizar, vamos a ir de pie con pato. Eso. Muy bien. Repetimos y lo hacemos más fluido. Cobra. Cobra. Carpa. O perro boca abajo. Niño feliz. Niño feliz. Muy bien. Arco. Pinza. Y finalizamos con pato. Eso. Muy bien. Ahora vamos a ir a un cuento que se llama Serafina la jirafa que no tenía amigos. Muy bien. Ustedes van a ir repitiendo las posturas. Era un día normal en la selva y Serafina la jirafa disfrutaba de las hojas en las copas de los árboles. Más altos. Más altos. Fue así como casi sin darse cuenta, casi secó un trozo de papel. Al principio no le dio importancia. Pero después, mirándolo mejor, se dio cuenta que era un mapa hacia un tesoro en el centro de la selva. Un pato que pasaba por ahí le preguntó qué era y ella le dijo que era un mapa. Pero también le dijo que no se atrevía a ir porque estaba en el corazón de la selva. El pato, sin dudarlo, le dijo, y si vamos juntos, por así, como Serafina, cambiamos de pie. Serafina y el pato iniciaron esta aventura. Al rato de caminar, ambos sintieron un poco de sed. Un mono que estaba cerca los escuchó y le dijo que él conocía dónde podían tomar fresca agua. También él quiso saber a dónde se dirigía. Y el pato, el pato, el pato, les dijo a dónde iban. Sin dudarlo, el mono también quiso sumarse. Y fue así como la jirafa, el pato y el mono siguieron esta aventura al centro de la selva. Llegó el atardecer y comenzaron a sentir hambre. Una cobra, que estaba por ahí, los escuchó y les dijo que ella podía ayudar. Los tres amigos se asustaron mucho, sintieron miedo. Pero esta cobra les dijo que no se preocuparan, que ella era vegetariana y sabía dónde estaban los frutos más ricos de esa zona de la selva. También quiso sumarse a esta aventura. Y ya estaban las jirafas, las jirafas, el pato, el mono y la cobra. Al rato llegaron al centro de la selva, donde se encontraba el árbol madre. El árbol los miró y Serafina le entregó el mapa. Muy bien. Desde las copas de los árboles más altos, bajó un cofre. Este cofre era muy misterioso. Serafina lo abrió y descubrió que no había nada. Los cuatro amigos, Serafina, la jirafa, el pato, el mono y la cobra, no encontraron explicación. Corraron todo muy sorprendidos. Pero Serafina solo miró a sus nuevos amigos y la gran aventura que habían tenido. Y les dijo, yo sé qué sucede, les dijo al pato y a los demás. El verdadero tesoro son ustedes, mis nuevos amigos. Y fue así, como estos cuatro amigos, el mono, la cobra, la jirafa, volvieron a casa todos juntos. Muy bien. Espero que les haya gustado este cuento. Muy bien. Ya que pudimos practicar la postura de flexibilidad en este lindo cuento, vamos a hacer ahora una rima que tiene dos posturas. La postura de niño y la postura de niño feliz. La rima dice así. Niño y niña, anímate a jugar. La vida es alegría como solo tú la sabes entregar. La repetimos. Niño y niña, anímate a jugar. La vida es alegría como solo tú la sabes entregar. Eso, muy bien. Una rima muy sencilla con dos posturas. También con la postura de niño feliz, que es de flexibilidad. Muy bien. Vamos a ir ahora a nuestra postura de meditación para la canción celestial de hoy. Postura de meditación. Espalda recta. Palmas hacia arriba. Inhalando y exhalando por nariz. Rama, sol y luna. Andaña, entreten la palabra. Temaí tiene сложно. Vamos a ir ahora a nuestra postura de meditación. Sabemos que en lugar a nuestra postura controlada. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy luz Soy abrazo Que da vida Soy luna Soy sol Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Muy bien Nos quedamos unos segunditos en la misma postura y vamos a concentrarnos ahora en el sonido del cuenco tibetano Van a cerrar sus ojos y van a escuchar solo el sonido del cuenco Cuando dejen de escucharlo inhalando y exhalando por nariz van a abrirlos ¿Están listos? ¡Gracias! 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 Muy bien Van a abrir sus ojitos lentamente juntar sus palmas en el centro de su pecho y nos vamos a despedir a la cuenta de tres Uno Dos Tres Namasté Espero que hayan disfrutado la clase Nos vemos en una próxima ocasión.